Bienvenidos a una receta más en punto de turrón con el chef Víctor Sugasti. El día de hoy te enseñaremos a elaborar unos deliciosos polvorones de maíz con un toque de naranja. Es una receta sumamente sencilla de preparar y deliciosa. Antes de iniciar el video queremos comentarte que esta receta pertenece a un diplomado en donde hemos seleccionado las 100 mejores galletas a nivel internacional, las cuales hemos reunido en un increíble diplomado titulado las 100 mejores de la galletería internacional. Dentro de este diplomado contamos con galletas de todo tipo para todos los gustos y además tenemos recetas bajas en azúcar, sin gluten y galletas nutritivas para quienes aman el deporte. Si quieres saber más acerca de este curso intensivo de galletería, búscanos en Facebook como Punto de Turrón Chef Víctor Sugasti. Y accede de inmediato a nuestra super promoción. En la caja de comentarios te dejaremos los enlaces para que te inscribas de inmediato y no dejes pasar esta increíble oferta, la cual tiene un costo muy bajo a diferencia de las ganancias que son muy superiores. No dejes pasar dicha oferta, que solo durará 48 horas. Ahora es momento de continuar con nuestra receta, a la cual te damos nuevamente la bienvenida. Los ingredientes que vamos a utilizar son 125 gramos de harina de trigo, 140 gramos de harina de maíz de la marca Maseca, 190 gramos de manteca vegetal, una pizca de sal, media cucharadita de polvo para hornear. También utilizaremos 185 gramos de azúcar refinado, 5 mililitros de esencia de naranja, la ralladura de una naranja, una pieza de huevo mediano y azúcar glas en cantidad suficiente. El primer paso será precalentar el horno a 180 grados centígrados. Ocuparemos una charola para horno, la cual untaremos con manteca vegetal. El siguiente paso será cernir nuestra harina de trigo y la harina de maíz. Agrega también el royal. Comienza a cernir perfectamente estos tres ingredientes secos. Reservamos. El siguiente paso será colocar la manteca vegetal dentro del tazón de la batidora. Agregaremos el azúcar refinado. Comenzaremos a batir con el batidor de globo. Este batido deberá durar aproximadamente dos minutos. Una vez que obtengas esta consistencia, apaga tu batidora. Con la ayuda de una pala de silicón, concentra tu preparación al fondo. Nuevamente comenzaremos a batir. Este batido deberá durar otros dos minutos a velocidad alta. Baja la velocidad y agrega la pieza de huevo. Bate un minuto más hasta que se incorpore por completo. Apagamos nuevamente la batidora. Volveremos a concentrar nuestra preparación al fondo. Comenzaremos a batir nuevamente. Esto lo haremos a velocidad alta durante dos minutos más. Baja la velocidad y agrega la esencia de naranja y la ralladura de la naranja. Procura que esta sea de cáscara verde. Le dará un mejor sabor. Agregamos también la pizca de sal. Continuamos batiendo a velocidad alta durante cuatro minutos. Nuestra preparación ha cremado perfectamente. Recuerda hacer este paso con batidora. Si no cuentas con este robot, lo puedes hacer con tu batidora manual. Concentra nuevamente tu preparación al fondo. Ahora será momento de agregar los ingredientes secos que hemos cernido con anterioridad. En caso de que lo estés haciendo con batidora de robot, podrás mezclar con el aditamento de pala. Si no cuentas con esta máquina, podrás hacerlo manualmente. Comienza a batir perfectamente incorporando todos los ingredientes. El resultado que debes obtener es una masa que no se pegue en tus manos. Este batido deberás realizarlo por aproximadamente dos minutos. El resultado es más que perfecto. Tenemos una masa bastante suave y nada pegajosa. Ahora deberás tomar porciones del tamaño de una nuez de castilla. Boléala perfectamente. Colócalas sobre la charola que hemos preparado anteriormente. Deja un espacio de 4 centímetros entre cada una de ellas, ya que éstas al momento de la cocción se extienden un poco. Apóyate con un tenedor para ejercer un poco de presión sobre la superficie de cada una de ellas. La temperatura es de 180 grados centígrados y el tiempo de horneado será de 25 a 30 minutos o hasta que veas que tus galletas se han quebrado un poco por la superficie. Retíralas del horno y déjalas enfriar. Estos deliciosos polvorones estarán listos cuando levantes uno de ellos y por la parte de abajo se vean ligeramente dorados. Pasada una hora de enfriado, podrás espolvorearlos con azúcar glas. Le dará un toque espectacular a estos deliciosos polvorones. Unos polvorones perfectos se deshacen en la boca. No dudes en preparar esta deliciosa receta. Para venta son más que ideales. Nos vemos en el siguiente video aquí en Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!